La Escuela Primaria Fray Joaquín Carranza de la Comunidad de Chalma ofrecerá a sus estudiantes la posibilidad de ejercitarse con la construcción de canchas por parte del Ayuntamiento Municipal liderado por el alcalde Vidal Pérez Vargas, gestión realizada por el Comité de Padres de Familia en pro del sano desarrollo de sus pequeños. La verdad que estamos muy contentos, desde el primer momento que se hizo la solicitud con todos los integrantes de la Asociación de Padres de Familia, hubo una respuesta muy aceptable, desde el presidente, mis respetos, toda su gente que lo acompaña, recibimos una atención y una respuesta muy rápida a lo que estamos muy contentos nosotros. Obra de calidad que quedará instalada para generaciones venideras. Es un recurso proveniente del FEFOM, son 420 mil pesos el recurso autorizado ahorita y ahorita se están haciendo los trabajos de unas cadenas para recibir todo lo que es la plancha, se van a hacer unas jardineras para evitar accidentes de los niños, ya que vemos una altura considerable y pues vamos al estar jugando fútbol, pues que se puedan divertir sin tener ningún accidente. Trascendencia por consolidar espacios dignos para los más pequeños, que impulsan la sana convivencia. El deporte es algo muy fundamental para ellos, para que no se orillen a agarrar vicios o cosas que a ellos les quitan el tiempo de mala forma. Creemos que esto es algo muy significativo para ellos, ya que desde hace mucho tiempo creo que se ha estado buscando la forma de tener una cancha como la que hoy en día van a poder tener ellos para poder realizar lo que a ellos les gusta, el fútbol. Incrementando la participación ciudadana, llevaron a cabo la instalación del Consejo Ciudadano de Control y Vigilancia, mismo que tendrá un papel importante para constatar el correcto avance de la obra. Pues más que nada vigilar que todo el presupuesto, todo el material que llegue se lleve a cabo en lo que es la obra, y vigilar más que nada que no haya así cosillas como hacer malas cosas o vigilar pues que esté bien. Trabajo que da certeza en las faenas que lleva a cabo el ayuntamiento. Bueno, el mensaje que nosotros le enviamos es definitivamente agradecerte Vidal por esa atención que tuviste hacia el pueblo de Chalma. Muchísimas gracias, créeme que todos nuestros niños van a estar muy contentos y decirte que el sentir de nosotros ahorita es de mucho contento por esta cancha que ahorita nos estás brindando para nuestros hijos. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.